Oigan, este es... Chiquenet, chiquen. Mucho, mucho. Ese es el momento exacto cuando Paulina Rubio pide alto a la música en pleno concierto de Perrísimas y muy molesta señala a un guardia de seguridad que dice Pau que la tocó indebidamente. ¿Lo vemos? A ver. Stop the music! Stop the music! Sir, you touched me. You touched me very badly and your security is not my boyfriend, mama. Hey, pues, ¿qué le habrá hecho? ¿De qué manera la habrá tocado? Porque eso no se aprecia. Solamente escuchamos lo que ella revela, que un guardia de seguridad la tocó de manera inadecuada, pero no sabemos qué le hizo exactamente. Pero qué mal, ¿no? Pésimo, pésimo. Sí. Oye, por cierto, llegaron cámaras, micrófonos de Grupo Imagen y de Sale el Sol al concierto de Perrísimas y mira qué. ¡Pum! Que nos batean. De veras. Es que ese tipo de actitudes me parecen muy mal. Por Maurice Kayser, el manager de Alejandra Guzmán, que mira, Maurice Kayser, tarde que temprano, Alejandra va a tener que responder por el señor a quien apuñaló. Porque hay una denuncia entre 911, Alejandra Guzmán estuvo en la cárcel dos días ahí en Miami. Entonces, finalmente es un proceso, pena que continúa en el estado de Florida y en todo Estados Unidos. Va a tener que contestar. Entonces, tú insultando a un reportero, queriendo, amedrentando lo que me vas a demandar. Es más, te invito, te suplico, me demandes. Me demandes para que todo sí salga a la luz todo, fotografías y todo. Estaría bueno, ¿no? Pues sí, pero es que no es la manera. Y además, ¡ay! Ese medio no puede entrar. O sea, ¿qué quiere controlar así? Ahora, salen todas... En YouTube salen todos lados. Claro, entonces, pues no gana nada de negarle la entrada a un medio. Pienso yo que no es una manera. Los managers deben ser inteligentes para mediar, para ver cómo hay cercanía con la artista. Porque entre más alejen a la artista, más complicado se vuelve. Oye, Alejandra viene hoy a México. Yo creo que en algún lugar tiene que platicar de eso, ¿no? Pues sí, preguntarle cómo está su situación legal y que pueda contestar.